Llegó a todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Manuel Atatenbach y Roderick Tum fueron los fundadores de... Oigamos la respuesta, el conocido espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Bienvenidos. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy, gracias a sus preguntas, sabremos cuál es el país más grande del mundo y cuál es el más poblado. ¿Cuáles son los síntomas del estenimiento y qué se puede hacer? Hoy vamos a enterarnos. ¿Es bueno el aceite de coco para broncearse? Estos y otros temas vamos a conocer en el espacio de hoy, así que les invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de este nuevo episodio. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Es la pregunta del señor Ariel Sainz, quien se comunica con nosotros a través de Facebook desde Rivas, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que el país más grande del mundo es Rusia. El territorio de Rusia o República Federativa Rusa, como también se le llama, mide más de 17,075,200 kilómetros cuadrados de superficie. La mayor parte de su territorio está en el continente de Asia y la otra parte está en el continente de Europa. Para que usted se haga una idea del tamaño del territorio de este país, vamos a decirle que Rusia es unas 130 veces de mayor tamaño que Nicaragua, y todos los países de Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, podrían caber como 32 veces y media en el territorio de Rusia. Ahora bien, a pesar de que Rusia es el país más grande del mundo, no es el país con más habitantes. El país con más habitantes es la República Popular China, que tiene más de 1,400 millones de personas, mientras que Rusia tiene una población de poco más de 146 millones de habitantes. Con la cortesía de esta radio emisora y con la amable atención de ustedes, compartimos todos y todas, oigamos la respuesta. La señora Irene Castro López se comunica con nosotros desde Matagalpa, Nicaragua y pregunta, ¿Qué es el estreñimiento? ¿Cuáles son los síntomas, causas y consecuencias? ¿Qué tipo de alimentación debe seguir una persona que padezca de estreñimiento? ¿Y en qué edad es más frecuente que la persona padezca de estreñimiento? Oigamos la respuesta. Se conoce como estreñimiento a la dificultad para dar del cuerpo. Se puede decir que una persona padece de estreñimiento cuando únicamente da del cuerpo una o dos veces por semana. Además, las heces pueden ponerse muy duras y secas, por lo que resulta doloroso o molesto evacuar, y se tiene que hacer mucho esfuerzo. El estreñimiento también puede causar hinchazón en el estómago. Le vamos a decir a doña Irene Castro López y a nuestros oyentes, que en realidad es normal que todas las personas padezcamos de estreñimiento de vez en cuando. Pero si el estreñimiento dura mucho tiempo, quiere decir que posiblemente debamos cambiar nuestros hábitos o costumbres, principalmente con la comida. Ya que con mucha frecuencia el estreñimiento se presenta por comer muy pocas frutas, verduras y granos, que son alimentos que contienen mucha fibra vegetal, y eso, la fibra vegetal, ayuda a dar del cuerpo. Si se incluyen estos alimentos en la alimentación de todos los días, por lo general el problema mejora o se controla. Algo que resulta muy útil es comer una tajada de papaya tres veces al día. También se recomienda tomar unos dos o tres litros de líquido al día, preferiblemente agua. Algo que puede ayudar mucho a evitar el estreñimiento es hacer ejercicio. Cuando a la persona le cuesta mucho dar del cuerpo porque las heces son muy duras, los médicos mandan fibrolax, que es un polvo que se toma disuelto en agua. El fibrolax es un laxante suave que sirve para el tratamiento del estreñimiento. Para terminar, vamos a decirle que, aunque el estreñimiento puede dar a cualquier edad, es un padecimiento muy común en las personas mayores. Se presenta sobre todo cuando deben permanecer en cama, cuando toman algunas medicinas o tienen ciertos problemas de salud. Si usted tuviera estreñimiento, le aconsejamos consultar con un médico y seguir las indicaciones que le dé, porque las personas que padecen de estreñimiento por mucho tiempo pueden llegar a padecer de hemorroides, que son como várices que se forman en la región del ano, que a veces son muy molestas y hasta pueden llegar a sangrar. Amigos, en nuestra ruta musical nos complace presentarles a la cantante cosarricense, Vera Patricia y su tambora, con una canción que habla de lo cotidiano, del cafecito, el gallo pinto y tantas cosas más. Vamos a escuchar una canción original de la costarricense María Mayela Padilla y en la voz de Vera Patricia de Costa Rica, por eso nos llaman Ticos. Su cielo azul azul, azul, limpiecítico, y la luna al salir es hermositica, me encanta el gallo pinto fresquitico, y la tortilla bien palmeaditica, con un café recién chorreaditico, o con un agua dulce bien calientitica. Por eso nos llaman Ticos, y por eso nos dicen Ticas, y por eso proclamamos, viva nuestra Costa Rica. Un país lleno de paz, una tierra chiquitita, nuestra patria tan amada, tierra de Ticos y Ticas. Vera Patricia. ¡Qué sabor! ¡Una chica con sabor! ¡Ay mamita! El campesino en la mañanitica, afila con la lima el machetico, y las muchachas afanos y ticas, cogen el café en su canastico, y cuando el sol se va, cansaditico, y la noche se ve, jovencitica. Pedimos al Creador que nos proteja, y a la negrita, y que nos bendiga esta tierra Tica, y por eso nos llaman Ticos, y por eso nos dicen Ticas, y por eso proclamamos, viva nuestra Costa Rica. Un país lleno de paz, una tierra chiquitita, nuestra patria tan amada, tierra de Ticos y Ticas. Por eso nos dicen Ticas, y por eso nos dicen Ticas, y por eso proclamamos, viva nuestra Costa Rica. Un país lleno de paz, una tierra chiquitita, nuestra patria tan amada, tierra de Ticos y Ticas. Por eso nos dicen Ticas, y por eso proclamamos, viva nuestra Costa Rica. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos con Oigamos la Respuesta. El señor José Ángel Morales Mora se comunica con nosotros desde Santa Bárbara de Heredia en Costa Rica y pregunta, ¿Por qué se dice que el aceite de coco es tan bueno para no quemarse con el sol cuando vamos a la playa? Oigamos la respuesta. El aceite de coco se recomienda para evitar la resequedad de la piel, pero en realidad no sirve para proteger la piel de los daños que causa el sol. A muchas personas les gusta broncearse cuando van a la playa porque piensan que esto les da un aspecto saludable. Pero los médicos dicen que broncearse no es bueno porque aumenta el riesgo de padecer de cáncer de piel. En internet se recomiendan muchos bronceadores hechos a base de productos naturales, pero estos bronceadores no protegen de los rayos dañinos del sol. Cuando vamos a la playa, lo que se recomienda es asolearse temprano en la mañana o cuando baja el sol. Se debe evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde cuando los rayos son más fuertes. Además, los médicos recomiendan usar un protector solar de los que venden en las farmacias o en algunos supermercados, especialmente los protectores solares de amplio espectro y que sean mayores a 30 porque estos son los que dan una mejor protección para la piel. Estos protectores se aplican antes de salir al sol y se vuelven a aplicar al menos cada dos horas. Además, conviene tener presente que el protector solar se lava con el agua, por lo que es necesario volver a ponérselo después de meterse al mar o a una piscina. Y recordar que conviene evitar tenderse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde que es cuando los rayos del sol son más fuertes. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde Nicaragua, Ernesto José Serrano Obando pregunta, ¿Es verdad que en algunas partes de África las niñas son vendidas por sus padres para obtener dinero? Dicen que las venden por necesidad, por hambre. Oigamos la respuesta. Le contaremos, don José, que hay costumbres muy antiguas que lamentablemente se siguen practicando en algunas partes del mundo. Antiguamente, en distintas partes del mundo se acostumbraba a ofrecer en matrimonio o cambiar a las niñas para conseguir algunos bienes o beneficios. Lamentablemente, esta costumbre aún se sigue dando en ciertos países. Y, como usted menciona, en algunos casos los padres las venden porque se encuentran en situaciones de extrema pobreza. Eso es algo que sucede con mucha frecuencia, por ejemplo, entre los Bechebe, que es una tribu que habita en un país africano llamado Nigeria, donde algunas familias ofrecen a sus hijas en matrimonio a cambio de dinero y muchas veces lo hacen para poder pagar deudas. Siendo apenas niñas, son entregadas a adultos que disponen de ellas como si fueran su propiedad. Las someten a trabajos forzados, las tratan como esclavas sexuales o las prostituyen. A pesar de que esta indignante práctica se prohibió en Nigeria hace como 10 años, todavía se sigue dando entre los Bechebe como parte de sus costumbres o tradiciones. Esto debe hacernos reflexionar que algunas veces no es bueno mantener algunas costumbres que heredamos de nuestros antepasados cuando estas costumbres van en contra de la dignidad y los derechos fundamentales de los niños y de las mujeres. Lamentablemente, la venta de niñas también se sigue practicando en otros países de África, como por ejemplo en Sudán, donde algunas familias cambian a sus hijas por vacas o cabras para poder sobrevivir, ya que la mayoría de la población sudanesa vive en condiciones sumamente duras. Además, se da en países de Asia como Camboya, Pakistán, Afganistán y la India y se sigue practicando en algunas comunidades indígenas de América. Imagínese usted que hemos leído que en algunas comunidades los padres acostumbran vender a sus hijas o darlas en matrimonio cuando cumplen apenas seis años porque si las ofrecen antes de que las toque la luna o les venga su primera menstruación, obtienen más dinero por ellas. Como usted puede escuchar, esa inaceptable y monstruosa costumbre todavía se da en varias partes del mundo. Y siempre conviene preguntarse si en nuestros países quedan costumbres o tradiciones tan indignantes contra las que hay que luchar para que se acaben de una vez por todas, por el bien de la niñez, siempre tan necesitada de amparo, protección, cariño y respeto. En nuestra sección musical les vamos a presentar en esta oportunidad a Nakuri, una cantautora costarricense con un estilo muy particular al estilo del rap. Su canción se llama Rima que ilumina y en esta interpretación las imágenes desfilan trepidantes unas tras otras en palabras llenas de vida, ritmo y verdad. Rima que ilumina como faro de la esquina con boca de boca en boca rima que ilumina latidos que el tambor toca tu cu taca retumba como maraca ya llegó la chamaca que no necesita acá la música es mi machete medicina campesina raíz subterránea se prepara en la cocina pura sustancia como recuerdo de infancia un saludo so far para la gente en la estancia hip hop cultiva conciencia sin semilla no hay plantas y agradece la herencia and you don't stop esencia creolla mezcla cultural producto local en la olla en español o inglés con las palabras puedes ver nakuri es maleco aunque le suene en japonés que crees lo más extraño puede ser lo más cercano y hasta un desconocido puede ser después tu hermano hey la rima que ilumina como faro de la esquina alternativa para los barrios conocimiento de calle en los escenarios prefiero ser la rima que ilumina como faro de la esquina alternativa para los barrios conocimiento de calle y es que he visto sus efectos aliviana la demencia cotidiana como el café en la mañana no es coincidencia es un escape la violencia puedes caer al suelo pero vuelves con más ganas más estilo más flow mínima ni mo puede parecer juego pero es fuego en acciones estilo libre en el círculo ritual tribal rompe cadenas el valor de ser original alimento para el alma cuando no hay calma si mil del río y la lava soy poeta de tu rialba si mil veces me han dicho que es imposible pero vengo a construir no soy misil soy dirigible es increíble que hayan pasado los años reparamos los daños comunidad construimos no somos rebaño transmisión del conocimiento en sí en sí la vieja de todos los cuentos la rima que ilumina como paro de la esquina alternativa para los barrios conocimiento de calle en los escenarios prefiero ser la rima que ilumina como paro de la esquina alternativa para los barrios conocimiento de calle también puede contactarnos a través de un mensaje de whatsapp al teléfono código de área 506 número 8485 5453 regresamos de la música y continuamos con ustedes nuestros muy queridos oyentes el señor ángel erisbel arrebarruena nos ha enviado su mensaje por medio de facebook desde carazo nicaragua y nos pregunta que tan bravos son los huskies siberianos como sale el cruce entre un husky y un pastor alemán escuchemos la respuesta esta hermosa raza de perros los huskies siberianos es originaria de la región rusa llamada siberia allí en siberia fueron domesticados hace mucho tiempo como animales de trabajo se usaban para pastorear ovejas y para tirar de los trineos en la nieve los husky por lo general no son agresivos no atacan ni muerden pero como pertenecen a la misma familia de los lobos pueden ser muy territoriales es decir que defienden su territorio y como tienen instinto de andar en manada se ponen nerviosos o estresan cuando se les deja solos o encerrados pueden tener un comportamiento agresivo si han sido entrenados para atacar si han sufrido maltratos o si son muy apegados a sus dueños porque a veces pueden reaccionar si consideran que el dueño está siendo amenazado además los husky son perros que tienen mucha energía necesitan salir a hacer ejercicio si no pueden salir tienden a escaparse o pueden ponerse nerviosos e impacientarse y por esto a veces presentan comportamientos agresivos contra personas y contra otros perros por esta razón no es recomendable que los huskies siberianos convivan con otras mascotas pequeñas los huskies siberianos son inteligentes y hermosos pero a la vez pueden ser tercos de manera que a veces cuesta que obedezcan tienen que educarse con una disciplina bastante estricta otro inconveniente es que tienen mucho pelo y lo cambian dos veces por año esto es algo que debe tenerse en cuenta si queremos tener un husky siberiano en la casa es conveniente saber que hacerse cargo de un husky siberiano no es tan sencillo como puede ser tener un perro de otras razas en cuanto a su pregunta sobre el cruce de un husky siberiano con un pastor alemán vamos a decirle que sale un hermoso shepsky este nombre sale de juntar shepherd que en inglés quiere decir pastor con husky y aunque el cruce de estos perros no se reconoce como una raza pura se han vuelto muy populares sobre todo por su aspecto y porque generalmente tienen un carácter dócil lo que los hace magníficos perros de compañía viajamos por este mundo persiguiendo una ilusión persiguiendo un sentimiento como el amor del compositor Camilo Zapata con la voz de Norma Elena Gadea ambos de Nicaragua escuchemos esta linda canción con acordes de guitarra de cara al sol viajamos persiguiendo una ilusión la fe y la esperanza no faltó supimos resignarnos al dolor y de vivir sin odio ni rencor viajamos sin querernos detener ansiosos de llegar al fin queda la dicha de saber si amar ha sido de la mano y con la cara al sol nos fuimos compartiendo placeres y dolor pero al llegar la tarde trajo el hastío y sueltos de la mano se escapó el amor si acaso me llamaras con amor o apenas sospechar en donde estás luchando contra el mundo y viendo a Dios iría tras el eco de tu voz abriría mis brazos como cruz mostrando el corazón te daría mi vida en besos de amor así dos de la mano volvamos cara al sol luchando y compartiendo placeres y dolor y aunque venga la tarde y caiga la noche el sol de mi esperanza lo tendré en tu amor música 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 Si acaso me llamaras con amor, o apenas sospechar en donde estás Luchando contra el mundo y viendo a Dios, iría tras el eco de tu voz Abriría mis brazos como cruz mostrando el corazón, te daría mi vida en besos de amor Así dos de la mano, volvamos cara al sol, luchando y compartiendo placeres y dolor Y aunque venga la tarde y caiga la noche, el sol de mi esperanza Lo tendré en tu amor El señor Wilson José Hernández Fábrega se comunica con nosotros desde Nicaragua y pregunta ¿Cuáles son las causas de la indisciplina escolar? ¿Qué estrategia podemos implementar para mejorar esa disciplina? Oigamos la respuesta Para establecer estrategias o planes para mejorar los problemas de indisciplina escolar Habría que empezar por estudiar bien las causas de esas conductas que pueden ser muy variadas El término indisciplina escolar hace pensar que el problema únicamente se da en el aula y el ambiente de la escuela Pero en realidad no es así En muchos casos, la falta de disciplina de los estudiantes tiene que ver con situaciones conflictivas dentro de los hogares o en las comunidades donde viven Hay niños y jóvenes que en la escuela tienen una actitud desafiante, rebelde o agresiva Como resultado de las experiencias que les toca vivir a diario en sus casas o en las calles de los lugares donde viven En estos casos, podría hacerse necesario que los maestros hablen con los familiares o encargados de los niños Para estos trabajos de contacto con los familiares, algunas escuelas tienen orientadores o incluso psicólogos que pueden servir como mediadores para entender y resolver los problemas A veces se piensa que hay indisciplina escolar si, por ejemplo, en un aula hay niños a quienes les cuesta poner atención Se distraen fácilmente y distraen también a los compañeros Pero en estos casos, podría tratarse de dificultades de aprendizaje que presentan algunos estudiantes Para atender estos casos, habría que buscar la ayuda de un especialista en esta clase de problemas Por todo lo que hemos dicho, es muy importante que el maestro conozca muy bien a cada alumno en particular y las necesidades de cada uno y que evite hacer comparaciones o suponer que todos los alumnos tienen exactamente las mismas habilidades y necesidades Esto es muy importante para que haya una buena comunicación entre maestros y alumnos Si el maestro consigue ganarse la confianza de cada alumno individualmente, tendrá mayor facilidad para el manejo de la disciplina del grupo Precisamente la indisciplina puede empezar a darse cuando los maestros no conocen bien a sus estudiantes No tienen paciencia o no tienen maneras apropiadas para enseñar una materia Por lo que les cuesta captar la atención del estudiante y mantener el orden y su autoridad en el aula Lo que solo se puede lograr con la mezcla adecuada de cariño y firmeza Al finalizar nuestro programa de hoy, un proverbio irlandés Hay que ver cuánta sabiduría encierran a veces unas pocas palabras, como estas Las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman Programa C Control 44 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana, en este su programa, oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta Recuerde que, comprender lo comprensible es un derecho humano Llegó el momento de despedirnos Se va a la escuela, se va cantando Llegó el momento de despedirnos Llegó el momento de despedirnos